Darle, dale, Evy. Decirle llándo, Pipo. ¡Ajá! Garotino. ¿Vale? Dale, papá. Dale, pues. Ahorita decíle. Uva. Dale, Uva. Garotino, dale. ¿Decíle dónde? Guarotino. Dale, bay, Garotino. ¡Qué locos! Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pero maneja pues maneja Maneja Valentino Valentino dale Dale Dale, dale Dale, dale, dale No, no, ahí se va a golpear Sacala pe, sacala Arriba mam, arriba Dale papá, dale Dale papá Sacala pe, sacala